Voy a empezar otra vez. Que bonita es. Ella es muy bonita. Hola preciosa. A ver como anda. A ver si puede andar un poquito con ella. Venga, venga. Justo cállate, hombre. A ver si se acerca. Muy bien. Muy bien. Acércate a ella, Claudia. Acércate a la hiena. Despacito.